Bien, Beatriz, llega al car, sube, aplata las manos, ya está Beatriz, ha franqueado la eternidad, ahí está el carcelero, te esperamos. Mira, mira, esto es algo más de lo que me pediste, son monias, podrá venderla, vale más de lo que me pediste. No quiero que nadie se te acerque, aquí dos semanas, nadie se te acerque, en este listo no puede, nadie la puede comprar, no puede ser, no puede ser. ¿Puedo darte lo que nadie podría? Para que me fueran disfrutados, a mí me gustaría que ganaras diez veces más que el dinero que gane uno de los que te. No lo puedes llorar, me mueras de hambre. Quiero seguir, por eso me escopé de la casa donde estaba en la ciudad, ahí la dueña nos ofrecía trabajar toda la noche, muchas veces nos obligaba a buscar nuestro nombre, se lloró que le querían como tú, muchas noches se me hace una ficción y a venida de No soy más libre que tú, ni vendo, ni vendo. Me vendo como todos. La tiene enteras de una prostituta, jaja. Quiero hacer un certificio por ti, para que veas que te quiero. ¿Quererse? Hablas como el cura, palabras suecas. Pero veamos, aquí es un certificio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el certificio. Ahora lo siento que me dejará 300 pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora cambia, balia, esta puta. No he dicho que quieras tener dinero. No, 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 no. ¿Nos quiera? Oye, si voy a hacer una locura, pero vas a ser mía. No divertiremos, no divertiremos. Tengo que me lleve el diablo. Así es que, bien, 300 pesos no me ganas aquí en todas las ciudades. Pero quiero seguir siendo libre. No importa la libertad, si de todas maneras vamos a morir. Si no me aseguras nada para después, ¿cómo no hubiera abierto la vida? ¿Asegurarte? ¿Quién puede asegurarte? No hay alguien mismo para el tercero. No, no tienes que decir que el día más me suelta. Eso quisieras tú, acostarte con el mismo diablo. Pero ahora, sería solo yo tu abro. No quiero abro. Y si haces tan que funciones, eres como todos los hombres. Siempre he pensado en ser amos, aunque sea uno sin serato. Vas a ser mía. No saldrás de la casa. No te apilizarás. No usarás esos vestidos. Usarás otros que te cubran todo el cuerpo. Ya comprendí. Quieres que sea yo, otra prisionera. Te he dicho que ahora soy libre. Libre. Libertad. Valiente libertad. Todos hablan de libertad como si fuera tan fácil conseguirla. Si fuera Montiño, dejaríamos de ser humanos. Pero vas a ser mía. ¿Qué vas a hacer? No puedo decir. ¿Qué? ¿Quieres comprarme un cuarto y almas? Dices que vas a estar para mí y no quieres decirme qué vas a hacer para que Montiño pueda recorrer. Bueno, pero ¿qué? Dejaré el libertad de uno de los individuos del amo. Con eso vamos a pagar. ¿Y esto lo hacen de Montiño? Sí, porque me aguanté la tana de teniente. ¿Y la libertad de ese pobre vale tanto? Porque no te sabes que es como una prostituta que el mundo, ¿eh? ¿Un vestido, no? ¿Y por qué van a darse sobre la gente? ¿No comprendes que ahí están nuestras compañeras? Voy a dejarme. ¿Posible se trata de la mujer? Ay, que no importa que sea pobre o no, que no hay. Sí. ¿Qué es eso? Me parece que va a consumirse ahí adentro, si no lo he visto. Eso es que es una obligación de la familia de la iglesia, si no es adiós. Lo he dicho muchas veces, es indifigente. Pero por eso vengo a hablar. Yo quiero decir lo que he visto. ¿Alguien está hablando de ser romano? ¿Se ha repetido de un mal? No, se ha hablado de ser romano. No sé, pero yo quiero decir que aquí he visto. Yo soy de un mal de mi vida, ¿no saben? Sí. Pero mi hermano, ¿no hay como que reclamar lo tuyo? Nada, papá, en nuestra tierra no pertenece. Todo es de Dios. Lo que me partió hoy en este gran año, nosotros tenemos que ser de la casa. Pero lo tiene todo, todo en falta. Yo voy a repetir así. No hay ganas a tu hermano de ese manera. No hay ganas a tu hermano de ese hombre. Si no hay ganas a tu hermano de ese hombre, yo lo he visto. Y yo voy a repetir así. Le quiero decir que el remasterio final de se va a más fortalecer. Así es, hijo mío. Pero mi hombre, si me ofrecemos que mi vida estaba traído. Y sobre ello, puede ser que ya estaba en la diaposición hacia que me dice. Lo compré. No compré una llamada. Allá hay en esta misma carta. Papá, le necesito su ayuda. Yo lo compré. Necesito dinero. Lo necesito desesperadamente. ¿Qué? Yo he llamado a un acuerdo que me hubiese a Camila, pero ¿de qué se lo dice esa hija? Sí, se le dice que le consume mucho, mucho. Pero usted le hace alguna cosa pequeña. ¿No quiere Dios ayudar a sus hijos? Sí, Camila, pero no así, no así. ¿Y entonces cómo? Si todo vale dinero para la libertad de un hombre. Si todo depende de que tengamos o no dinero, ¿por qué no ayudaría a sus hijos? ¿Se ha olvidado que estamos desgraciados porque estamos miserables? Hija, tú me salas de la vida y me salas de la vida. ¿Qué? ¿Qué? Yo no quiero pedirle que me hubiese de ti, aseguro que ahora será más. ¿Será mejor que me denigüero o no que me haya reto? No me voy a tener nada, nada me pretenece. ¿Y entonces de qué es lo que hay allá de eso? De todos los ojos, de la vida. Mi hermano. Sí, mi hermano. Es mío y no puedo disponer de nada. Es de todo y no es de nadie. Está ahí y no sirve de nada. Hájame comprender. Es un momento de hacer comprenderlo. No se sabe comprenderlo. No se sabe comprenderlo. No se sabe lo perdiendo. No se sabe lo perdiendo. Me guía a la sobrita del Señor. Y le hicimos. No tenía sed ni sed ni sed ni sed ni sed ni sed ni sed. Está bien. Pero ¿cómo podemos seguir viviendo si ni siquiera Dios mismo puede hacer lo que Él quiere? La nos va a sentir que todo el Señor es tan solo tuyo. Está bien. Me siento perdida, perdida. No, 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 no. ¡Hija, hija! No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No te sientes donde el Señor tiene que ver. Lo siento donde se sentirá. Bien contigo mío. Nadie quiere ayudarme. En mi desarrollo sola, tú me has puesto en esta tierra ¿Por qué me has puesto aquí? ¿Por qué eres tan preso? ¿Por qué estamos todos presos? ¿Por qué? ¿Por qué? He tratado de no ir al demonio Pero desde que él me hablo no he podido dormir pensando en sus palabras Él me habla, tú quieres todos los sacrificios y él me habla de libertad Él me habla como amigo y tú ni siquiera me haces una seña para saber que piensas un poco en mí La cabeza me va a estallar porque no comprendo ya nada O es que tú piensas que es bueno que él está en la cárcel, él es inocente ¿Qué es lo que te propones? Perdóname, Dios mío, pero a veces piensas que no eres tan bueno como nos han dicho creer O es que no te importa que yo comprenda o no O es que has estado llamando y tú eres el que no comprendes Ya no sé qué es lo bueno y qué es lo malo Ya no sé nada, nada, nada ¿Cómo es posible? ¿Después de tantos años? ¿Después de tantos años? Es el primero de lo que estos hombres puedan atreverse a hacer ¿Has visto un grano a alguien en la iglesia? A todo el mundo, alguien lo único que hay que hacer No, yo quiero decir a alguien que no podemos cama ¿Yo? ¿Tú bien? Ha sido robada la joya en la mano derecha del Padre Eterno ¿No he sido yo? ¿No he sido yo? No sé como si hubiesen intentado hacerlo y comida He limpiado desde toda mi vida esas joyas Y ni siquiera me han ido de ahora se quedan tres mil manos ¿Tú lo reciben todos los días? Sí, yo loco, loco capaz ¡Gracias! ¡Gracias!